Y ahora con un nuevo invitado, que nos va a contar cómo es esto de hacer famoso a Boca, o algo por el estilo. Alexis, usted, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarme, la verdad que es una alegría poder estar acá con ustedes. ¿Vos has jugado un papel fundamental en todo este tema de la comunicación, de los consulados, del armado de las redes? Contanos cómo es eso, Alexis. Bueno, en realidad todo tiene que ver un poco con esta idea que nació con el cambio de gestión de querer recuperar la identidad Ceneis. Eso fue una premisa desde la campaña, digamos, que la idea era recuperar la identidad Ceneis. Y, bueno, una de las cosas en las que se hizo mucho hincapié fue, por ejemplo, el tratar de llevar esta identidad Ceneis al mundo. Y ahí nació lo que fue el proyecto de los consulados Boca Juniors, ¿no? Se empujó mucho para ir como contactando socios de distintos lugares del mundo, que muchos ya estaban a lo mejor agrupados, ya tenían como pequeñas organizaciones. Pero decir, bueno, trabajar para que todos esos lugares, todas esas ciudades tengan como realmente una representación oficial de Boca como consulados Boca Juniors. Entonces, bueno, se fueron como dando, empezando a crecer y a tener la institución de consulados en un montón de ciudades. Porque antes eran peñas algunas de ellas. Claro, muchas de ellas se consideraban peñas, digamos, estaban, como que habían, algunos habían tenido o no contacto con Boca, algunos porque sabían que estaban, sabían que existía el, bueno, se juntase y el nombre que se usaba era Peña, se ponían Peña, pero, pero en sí, el proyecto fue decir, no, no, vamos a, vamos a hacer algo más fuerte y vamos a crear los consulados Boca Juniors. Y así fue que se fueron, se fueron armando en todas estas ciudades los consulados. En mi parte, la verdad que el rol, más que nada, es el de, yo fui testigo de, 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 de cómo fue, fue, dándose toda esta revolución de, 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 de muchos hinchas de Boca alrededor del mundo, que trabajando por los consulados, la gente del Departamento Interior Exterior, empujando muchísimo para que esto sea una realidad. Y, y bueno, tuve la suerte además de poder ayudar con un poco lo que es mi experiencia en, en comunicación, en, en, en un poco de, de, de lo que es el diseño, en tratar de, 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 de ayudar con el tema de redes, y bueno, empecé a trabajar en el departamento, y en particular tratando de ayudar con lo que es el tema de, justamente del exterior y los consulados. Así que eso fue, sobre todo, es lo que por suerte estoy, estoy pudiendo dar una mano. Bueno, pensemos que lo que eran, lo que eran peñas, terminaron siendo consulados y con un reconocimiento oficial, porque pensemos que se firmó un convenio con Cancillería para el funcionamiento de estos consulados, porque en principio nosotros no queríamos llamarlos consulados, porque no sabíamos si era correcto la terminología, este, no solo nos dieron el aval para ser, para que se los pueda llamar consulado de Boca, sino que terminamos firmando un convenio con la Cancillería para asistencia recíproca, digamos, ¿no? O sea, que los consulados de Boca funcionaran también en la solución de problemas y demás, o sea, es una cosa muy importante la que ocurrió, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Y, bueno, justamente la idea es, no sé, que, que, si Boca tiene presencia en todas esas ciudades, tenga la posibilidad también como, así como, como muchas veces hablamos nosotros, de que Boca está en el barrio de La Boca, pero no es solamente un club de fútbol, sino que es una parte integral del barrio y tiene que, que tratar de, 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 justamente ayudar a que, al crecimiento y el desarrollo del barrio, y tiene presencia en, en un montón de lugares del interior donde sabemos, como lo que recién dijo, eh, Larry, como lo comentó, por ejemplo, de la, de la, de la campaña de donación de sangre, Boca aprovecha que tiene presencia en un montón de lugares para tratar de, de afectar a las personas, no solo con una pasión futbolera, sino con, con un montón de otras cosas, que la verdad que está buenísimo pensar un club que sea de esa forma, y en los consulados, eh, es una herramienta buenísima para, para, para poder extender eso al mundo. Y vimos también que las redes, que toda la, la, la comunicación de Boca ha mejorado mucho, ¿no? Digamos, ahora tenemos un nivel de comunicación mucho más importante. Sobre todo que, digamos, tuvimos el tema de la pandemia y demás. Este, ¿no? Digo que eso... Sí, menos mal que hay pandemia, porque si no lo sigo esperando a Pergolini. Hace tres semanas que inauguraba el programa, todos los días voy a YouTube, y no veo el programa de las doce de Boca, y me deprime horrores. No sé si tengo que ver al Pollo Viñolo, a alguno de esos merplatenses frustrados que están en los canales de deportes, ex sobres de Angelisi. Pero bueno, ya va a llegar al canal de Boca. No me quiero lavar las manos, eso está bastante más elevado, ya hasta Pergolini no llego yo todavía, por lo menos. Pero bueno, en particular yo, lo que sí estoy dando una mano, es con la comunicación en el Departamento de Interior Exterior, en lo que es el Instagram, arroba boca intext, es el... intext, perdón, es el Instagram del Departamento de Interior Exterior, y ahí... Que se nota que se ha empezado a mover en los últimos tiempos. Sí, sí, es muy nuevo. Es bastante, yo soy seguidor, por eso lo sé. Se van a reír de esto, pero había otro Instagram del Departamento que se perdió, la gestión anterior se lo llevó, se lo secuestró y se lo llevó. Y bueno, hubo que empezar de cero a buscar seguidores, a empezar de vuelta, y ahí estoy ayudando con eso. Y también, por ejemplo, lo que pasó, que es algo muy lindo, es que todos los consulados tienen obviamente su presencia en redes, van queriendo relacionarse con los hinchas de boca de sus ciudades a través de las redes, y bueno, se dio algo muy interesante, que es que desde hace meses que están muchos consulados empezando a empujar con esto, y cada uno fue como desarrollando su identidad propia, fue como creando, bueno, su logo, elegían como, no sé, un nombre, que a veces era como medio lo que les había ocurrido, a lo mejor en ese momento, un poco, y entonces se fue dando que los consulados fueron creciendo en todo el mundo, pero de manera medio heterogénea. Anárquica, digamos. Uno tenía, a lo mejor, elegía el azul y oro que a lo mejor había conseguido en una foto del escudo de boca, o que eran, por ejemplo, uno veía... Eso en Instagram se ve, ¿eh? Y había distintos azules y amarillos, los logos más grandes, más chicos, un nombre así de asá, y eso, si bien, por un lado es un síntoma de algo que está bueno, porque de todas maneras es un síntoma de crecimiento, de todas maneras, como que no ha ayudado mucho a lo que es la sensación de institucionalidad, que todos los que formamos parte del proyecto tenemos ganas de que tengan los consulados, de que alguien vea que algo dice consulado, boca juniors, bucios, por decir algo, y la gente entienda que eso es boca a boca, o sea, no son unos hinchas de boca improvisados, sino que es boca. Entonces, estuvimos trabajando mucho en lo que es una identidad unificada para la comunicación visual de los consulados. Es decir, normalizaron, le dieron norma, normalizaron lo que es esto. Sobre todo les dimos, por ejemplo, instrumentos, les dimos, miren chicos, traten de usar esta tipografía, o sea, la letra, digamos, la letra con la que escriben las publicaciones, traten de que sea, usen más o menos la misma, o sea, esta en esta, esta y esta, que son las que usamos en el Departamento Interior Exterior, traten de usar estas. Los colores, el color azul y el color amarillo que tenemos que usar son este y este, así todos usamos los mismos, que parece mentira, pero hay muchísimos azules, muchísimos amarillos, y que si usamos, o sea, entre, elegimos uno cualquiera de los que agarramos de la paleta de colores, terminamos siendo dos clubes distintos a veces. Entonces, se trataba de decir... Eso además se ha notado en Instagram mucho, ha ido mejorando, todavía le falta, porque de vez en cuando hay algún descuelgue, veo. Yo suelo seguir a los que vamos entrevistando y dicen que tienen Instagram, en general me engancho, y yo subía, por ejemplo, veía stories de los de Israel, planteando que no iban a dormir para ver a Boca, unas cosas muy simpáticas además, y que hacen verdaderamente a este Boca Mundial, ¿no? Porque te plantean. O los chicos que vimos de Nueva Zelanda, que estaban un día, casi un día adelantados, 16 horas adelantados, hablábamos el lunes, nos hablaban del martes, eso es lo que marca precisamente la presencia mundial, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Creo que la idea de normatizarlo es una idea importante porque es la forma de generar, formas de ponderación de la actividad que hace cada uno, y lo que vos decís, que me parece muy importante, que no son un grupo suelto de muchachos hinchas de Boca, que hasta ahora lo fueron muchos de ellos, la verdad, y bienvenidos, pero que ahora pueden ser una cosa que se genere una potenciación colectiva muy importante, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Eso está pasando mucho, por ejemplo, con lo que son las campañas para ser socios internacionales, que también durante todo este tiempo de empujar con la idea de los consulados y de ir formándolos y que vayan creciendo, se les fue diciendo que, bueno, que esto se materializa en tanto haya gente, digamos, se consigan personas que lo empujen, entonces que también, digamos, que los consulados vayan como captando socios en las distintas ciudades y se aumentó un montón la cantidad de socios internacionales que se consiguieron desde lo que había, que eran muy poquitos, no sé, no sé, estamos yendo hacia los 1.500 socios, la verdad es que no hay muchos clubes, Boca es el tercer club con más socios del mundo, y bueno, algún día seguíamos empujando y algún día vamos a llegar a ser los primeros, ojalá. El día que tengamos una cancha para 400.000 personas, no te cuento. Te hago una pregunta, ¿también está normatizado, digamos, para las peñas del interior? ¿O ese problema no lo teníamos? No, no, si bien no tan normatizado, pero también en su momento en las peñas del interior se les hizo algún tipo de curso para que, de lo que es el manejo de redes y también que se les habló, algo que obviamente nosotros también hablamos con los consulados, que es que, bueno, que una vez que uno es una presencia oficial de Boca, ya hay, lamentablemente, algunas libertades que ya tienen que tener cuidado, de que en qué las usas, ya no uno puede mandar una noticia que no tienen idea si es verdad o no, ya uno habla en nombre de Boca, entonces si uno quiere que cuando uno hable le crean, o sea, le crean como si, o sea, como que es Boca el que está hablando, entonces siempre va a pasar eso. Entonces no podemos salir a postear lo que queremos o, o, qué sé yo. Pero una cosa sencilla que vos decías recién, hay muchos tipos de azul. No, parece una pavada, pero no es una pavada. Mira, hubo discusiones enormes en la Cámara de Diputados acerca de qué color era la bandera, hasta que se definió por ley. Claro. La bandera es blanca y celeste. ¿Qué es blanco y qué celeste, por ejemplo? Y hoy mucho más, porque hoy la gama es infernal. Entonces se tuvo que definir por ley cómo era la bandera argentina. Hay una ley que establece claramente cómo es la bandera argentina, cómo es el escudo, porque es eso, es la presencia institucional del club. Entonces no es cualquier azul. Tiene que ser. Fíjate esto que vos decís, Gustavo, por ahí tenés toda la razón y fíjate que es algo que por lo menos tenemos todos de acuerdo con que lo hemos sufrido muchas veces con la camiseta. La camiseta de Boca ha cambiado de azul y amarillo como el marketing de la marca que hacía la camiseta se le ocurría y ojalá llegue un momento donde eso no pase más. Que Boca diga, mira, la marca que sea, este es el azul, este es el amarillo y vos te podés mover con esto y con esto y está bien. Yo te entiendo que una vez por año tenés que cambiar el modelo para volver a vender camisetas. A Boca también le conviene eso. Pero dentro de estos límites porque no está bueno tener una camiseta que es fea, no está bueno que tener una presencia cuando salir y tener que lo que se ve en las redes sociales de Boca sea algo que no sea lindo de ver, que no transmita lo mismo y los colores de Boca si hay un club que tiene colores que transmiten es Boca. O sea, son eso. Todo el mundo nos reconoce por nuestros colores. Bueno, listo, hagamos los, nosotros también hagamos los propios de cuál es el azul y el amarillo que queremos transmitir porque no todos los azules y todos los amarillos transmiten lo mismo. Además, creo que ello tiene que ver con la identidad también. Por supuesto. de todas maneras si los que hacen las camisetas las empresas pueden generar cierta creatividad a mí me parece atroz siempre pero es un problema de edad el mío en las camisetas número 2, 3, 4, 400, 415 que van generando. Cuando yo veo una camiseta de Boca color rosa o una camiseta color, no sé, amarillo, fosforescente, algo de eso me parece horrible. Pero en todo caso es un problema de la segunda y tercera camiseta. La única no negociable creo yo es la del primer equipo la camiseta oficial de Boca. Me parece que eso también hace a la identidad. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, por eso yo decía ponía el caso de la bandera, ¿no? De la discusión acerca del color de la bandera porque lo que da es eso, da identidad y da reconocimiento. Esto que estamos haciendo de los consulados y demás da reconocimiento a todo el mundo. Lo ven con camiseta de Boca y le dice ¡Ah, Boca! En cualquier lado que vamos. Alexis, nosotros acá en este programa vas a tener que necesariamente contar además de tu influencia y tu capacidad para las redes hay dos cuestiones que acá no se escapa a nadie. La primera tenés que contar una anécdota en referencia al templo alguna anécdota con Boca que vos consideres interesante que vos sientes que te marcó en lo que uno siente que te marcó a vos alguna anécdota en relación con Boca que te marcó a vos Bueno puedo contar una historia para mí es muy linda aunque claramente no es muy triste es medio triste para Boca digamos pero la primera vez que fui a la cancha de Boca mi papá siempre fue hincha de Boca y demás pero nunca fue perdón desde que por lo menos desde que fue mi papá y de mis hermanos ya no era de ir a la cancha él iba más a la cancha de joven pero cuestión que por lo tanto no fue mucho de llevarnos un montón de veces a la cancha cuando eran más chicos pero una vez me acuerdo que yo estaba aprendiendo a multiplicar y me dio una supongamos que que tenía que sabía multiplicar no sé por dos cifras y hiciera diez, veinte así y mi papá me dio una así me dio una cuenta que era imposible que yo haga y me dijo si la haces bien te llevo a la cancha de Boca y cuestión que nada creo que habría estado cuatro días tratando de hacer la cuenta que hice mal eventualmente pero mi papá igual nada gestionó para que vaya valoró el esfuerzo claro valoró el esfuerzo entonces ahí fuimos con mi hermano mi papá y yo a a la cancha de Boca a ver Boca Peñarol spoiler alert perdimos quedamos fuera de la Copa Libertadores mi papá me hacía chistes que no me llevaba más y todas esas cosas pero bueno no no me voy a olvidar nunca fuimos a la a la bandeja de la 12 y yo era era muy chico ya saben ya ven tenía siete años y si siete años creo que tenía y cuando cuando veo no sé para mí la escalera era un precipicio yo no pensé que no podía la magnitud o sea lo gigante que era ese lugar y el miedo de caerme que tenía para mí fue inolvidable ese momento esa fue la primera vez que entré en el templo a la cancha de Boca y no me voy a olvidar nunca perdimos 2 a 0 ese partido pero pero no me voy a olvidar nunca más y bueno después de grande empecé a ir nada por las mías me hice socio y empecé a ir mucho más seguido pero no me voy a poder no me voy a olvidar nunca de esa primera vez que entré y no podía creer lo gigantesco era gigante y muy 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 alto sentía que era un precipicio además eso eso de que es muy empinada como dice la gente y mucho más de chico donde uno viene y parece que el vacío hay si si yo digo me caigo acá y paré con la cancha no si lo que no te habrán el papá te calificó de mufa lo habrás visto ganar otras veces si si después por suerte tuve tuve mi experiencia de verlo ganar el otro día en algún programa voy a contar porque estuve leyendo sobre la bombonera y de tal muchísimo sobre la bombonera voy a dejar un solo dato eso de que la bombonera late la bombonera se mueve exactamente 6 centímetros pero no tengan miedo porque está hecha en una época donde en relación a las canchas que se han hecho en los últimos 20 años tiene el doble del nivel de seguridad en los 12 pilotes que la sostienen y por eso se mueve es el profesor que se mueva porque eso le da posibilidad 6 centímetros y además en los en los lugares se hace se pone cemento y se nota exactamente para ver cuando rompe porque eso es lo que te garantiza que siga moviéndose 6 centímetros y no más que ya ríe ahora todo eso está bien técnicamente ahora cuando uno va y si vas a la tercera tribuna y mirás para abajo es la regalo sí, sí, también también me tocó ir a la tercera tribuna que también sentí que te cae pero bueno esto de que si vas a la segunda tribuna y vos te pones a ver sobre todo cuando donde es el final de la segunda tribuna vos mirás para arriba y ves como la tercera tribuna sube y baja si se mueve saltando y la tercera tribuna arriba tuyo tu techo está subiendo y bajando y la primera vez la cagazo sí late, late, late sí, sí bueno la segunda pregunta cuando iba a las canchas de visitante con mi viejo y eran de madera yo cuando veo la cancha de Lanús de ahora me parece que es más o menos no sé el Camp Nou porque la cancha de Lanús tenía unos talones finitos que yo tengo una relación directa que es gol del tanque rojas empezar a saltar y la sensación de que no caí nunca porque tocaba y salía tocaba y salía tocaba y salía entonces ganamos uno a cero no me acuerdo ni qué año fue me acuerdo así que el gol fue del tanque roja pero la sensación de acá no vuelvo nunca más al suelo me voy no las canchas esas las canchas esas de madera eran aterradores cada vez que íbamos las quemábamos y había la guardia infantería el viejo gasómetro de San Lorenzo la segunda Alex es cuáles cuáles son los tres ídolos el podio de los ídolos de boca bueno creo que voy a voy a hacer un poco es muy trillado si digo que son Maradona Riquelme y Palermo digamos bueno creo que es imposible que no sé si alguien Román y Palermo deben tener un 97 98% de inclusión los dos Román quizás tenga 99,9 si yo creo que lo voy a decir a Román lo adoro Román nada obviamente eternamente agradecido para mí yo por Palermo lloré como por ningún jugador de boca corrí el micro de Palermo el día que se retiraba Palermo pero me sentía una la fanática de Ricky Martín corriendo atrás de Palermo dobla me acuerdo que dobla el micro y yo quedé tipo justo abajo y luego Martín llorando y yo lloraba y lo oía Martín llorando un momento más de groupie que ese no tuve en mi vida para mí Palermo es el que más alegre me ha dado así único obviamente Román ahí está segundo ahí están cabeza a cabeza y Maradona es Maradona pero una nota graciosa es que de chico pleno Boca de la Torre y Batistuta donde obviamente los ídolos en la Torre y Batistuta mi ídolo era el Chino Tapia que había hecho los dos primeros goles los dos goles de Boca la primera que vi ganar a Boca yo que fue en Mar del Plata el Chino Tapia había hecho los dos goles yo si vos me preguntaban yo era Tapia gran jugador gran jugador de Chino el Chino Tapia era muy bueno Alexis lo que pasa es que si vas a hablar de Boca la verdad habría que elegir uno por época porque es muy difícil mi trilogía es Román Palermo Bataglia pero se me ocurren miles y además como empecé a ver a Boca hace unos días 1961 tengo delirio por ejemplo mi primer ídolo de chico era Tintintín Tingo el de Valentín y el día que vi atajar el penal a Roma Roma para mí era gigante tapaba dos arcos del triunfo la cancha de Boca entonces es muy difícil elegir ahora si tengo que elegir elijo esa trilogía pero te quiero decir que nos estamos olvidando de uno que fue un gran ídolo de Boca que es ágil Clemente Rojas bueno Rojita el día que nos eliminó el Santos me quedé en la cancha llorando así que en el 63 pero bueno no por eso es por etapas es muy difícil elegir pero bueno es un juego además hemos tenido no solo a lo largo de toda la historia algo que alguna vez hemos hablado esto de que era de pronto Boca tuvo estos años donde ganamos todo y todo el tiempo estábamos allá arriba como que era en un punto era fácil convertirse en ídolo de Boca en ese momento donde todo empujaba a favor y de pronto hemos tenido grandes jugadores que han peleado en época de Boca donde era había que remar mucho más para convertirse en ídolo y había que los logros había que cosecharlo no era la pampa dulce para cosecharlo no venía fácil no venía fácil es difícil porque uno primero que yo veo un burro con la camiseta de Boca y lo aliento igual ahora mi bien terminó el partido y lo puteó en arameo el partido me lo banco después no me lo banco más y acá saben que tengo mis preferencias y que algunos inclusive los jugadores actuales no son de mi gusto y paladar quiero aclarar una sola cosa dije que Capaldo no hace un gol ni al arco iris ayer lo escuché a Miguelito Ruso y coincido con Miguelito Ruso uno no le hace un gol ni al arco iris dos no hay volantes en la Argentina que hagan área a área como Capaldo pero eso llamaste bruto si Capaldo llega a tener un segundo de freno un segundo para mirar al arco y al arquero son dos nada más y tira Capaldo vale cien trillones de dólares porque no hay que lo venimos discutiendo el primer día lo venimos discutiendo el primer día es cierto ahora cuántos volantes llegan con gol el tipo tiene una dinámica que por eso le permite la madre área y además se aprende a definir se aprende a jugar con la entrega con el desarrollo que tiene Capaldo es un jugador para Europa no le quepan a ustedes ninguna duda es un gran jugador y ahora en esta semana lo va a demostrar acordate el miércoles en el templo 21 a 30 para Héctor segundo partido contra Internacional de Porto Alegre en la primera en la ida ganamos 1 a 0 yo ya estamos terminando ya estamos terminando el programa pero como hay una polémica instalada en la televisión de esto que lo otro yo voy a decir mi parecer y le voy a preguntar a ustedes yo estoy totalmente convencido de que tenemos que llegar a la final con River no es que quiero lo estoy esperando yo que quiero que River pierda siempre y que a veces disfruto más la derrota de River es que los triunfos de Boca porque esa es la realidad quiero que gane y que llegue a la final los estoy esperando o sea no le tiene miedo a 4 penales en 5 partidos de local nada contra el referee contra la Conmebol los quiero contra todos contra viento y marea así pero quiero la final Boca-River Alexis y yo soy una persona pragmática la verdad que para mí si por mí yo quiero la final contra Independiente del Valle no si yo quiero que lo que más fácil le toque a Boca y que sea como campeón es por mí que descalifican a los demás por coronavirus no sé que Boca sea como campeón ah quería decir una cosa Héctor si es con River como ese partido único quiero que pase lo que quería cuando era chico que todos sueñan con llegar a jugar al fútbol y ser ídolos y todo quiero lo mismo que soñaba cuando era chico jugar contra River entrar a los 90 minutos que entre otros yo ya no puedo estar mi compastón y entrar antes hacer un gol a los 95 en offside con la mano y que lo cobre porque eso es lo único que me daba placer porque como dijo Gustavo yo no hay nada que me guste más que gane Boca pero segundo el sufrimiento de River es un placer si claro absoluto que va a ser nos vemos el lunes a las 21 horas y en la semana vamos a estar alentando a Boca el día miércoles miércoles a las 21 horas vamos a pasar a la otra ronda gracias por el programa gracias Alexis muchas gracias a usted nos esperamos el lunes lunes a las 21 horas chau chau